Música O Khi Tukhe Chha Janka Yár, Mujji Moh obstya to se O Khi Tukhe Chha Janka Yár, Mujji Moh obstya to se o mují mohbat a tose a tose gulam shabarom majid darsce tokecha de na tose ghad jaaní tote majebore ndadeo a y han tokecha de na tose ghad jaaní tote majebore ndadeo a y han ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!